Este test puede determinar muy precisamente tu edad biológica. En adelante escucharás un sonido continuo que cambiará de frecuencia y, según esta frecuencia, podrás determinar tu edad biológica. Cuanto más joven seas, más alta será la frecuencia que podrás escuchar. Las generaciones mayores ya no pueden escuchar esta frecuencia. No la notan, ni la captan. Atención, sonido. ¿En qué punto dejaste de escuchar el sonido? Este test es muy preciso. Puedes enviarlo a tus amigos y comprobarlo.